¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso digo yo, ¿qué haces aquí? A ver, estaba antes hablando con mamá y me ha estado dando la chapa. Dice que llegará el día que ella no esté y que tengo que cuidar de ti. Y eso, tío, que me he quedado muy preocupado. Que a ver si le ha pasado algo a mamá y no nos lo quiere contar para no preocuparnos. ¿A ti te ha dicho algo, Jairo? No, yo qué sé, Robert, mamá está siempre preocupada por todo. Oye, ¿qué te pasa? Que estás muy nervioso. Te estoy diciendo que no le pasa nada, que estoy normal. Vamos a ver, ¿me lo vas a decir o te voy a acabar pillando y va a ser peor? ¿Eso que tienes en la mano sangre, Jairo? No es mía. Es de Andrés Somoza. ¡Han matado a Andrés Somoza! Robert, espera un momento. Escúchame. Ha sido todo muy rápido, el tío me estaba apuntando a la cabeza. De pronto han sonado las lentejas. Le he dado un golpe en el brazo. No he conseguido pillar un cuchillo. Hemos empezado por cejear. Yo no quería que pasara eso, hermano. Yo no me lo quería cargar. Ha sido un accidente. Te lo juro. Te lo juro, tío. ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a detener? Que te calles, Jairo. Me dejes pensar, ¿vale? Escúchame. Vete de aquí. Vete. Robert, no miren más ahí. Vete de aquí, tío. Tú no has visto nada. No sabes nada. Si te quedas aquí, te voy a gastar con mi mierda. Y es mía. Vete y déjame que me ocupe yo. Mira, Jairo, escúchame una cosa, ¿vale? He sido yo. Yo he hecho esto, ¿vale? ¿Cómo? Yo he venido a esta casa. He ido a entrar por esa puerta con mis llaves, ¿vale? Y de repente me ha sorprendido Andrés Somoza por detrás. Pistola en mano con esa pistola. Me ha metido para adentro con la pistola y hemos empezado a forcejear. Lo típico, he intentado desarmarle. He cogido un cuchillo en un descuido y de la pelea del forcejeo se la he clavado al solo. Subida a la mía, legítima defensa. Cuadra perfectamente, Jairo. No puedes hacer eso, Robert. Jairo, no voy a consentir que te metan a la cárcel, ¿vale? Se lo he prometido a mamá y es exactamente lo que voy a hacer, hermano. Tío, sé que has metido la pata, lo sé. Lo sé, pero tú una vez me echaste una mano y esta vez me toca a mí. A ver cómo solucionamos esto. Tío, sé que has metido la pata, lo sé. Tío, sé que has metido la pata. Gracias.